Debido al puente por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, este lunes 4 de febrero las sucursales bancarias de todo el país suspenderán operaciones al público. La Asociación de Bancos de México, ABM, informó que lo anterior se debe a la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, que establece los días inhábiles en el sector financiero. Aclaró que los bancos que se encuentran dentro de plazas comerciales y supermercados estarán abiertos para dar atención al público que lo requiera. En los horarios habituales, pese a ser día festivo. Asimismo, señaló que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono y por internet, así como una red de más de 51.000 cajeros automáticos. De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, éste podrá efectuarse al día hábil siguiente.